La verdad que Rodolfo Walsh ha sido profeta en su tierra, ha sido respetado la universidad, el gobierno de Río Negro, el gobierno de Nauquén, siguiendo estos pasos de este gran escritor argentino, que siempre buscó la verdad y que enfrentó a los poderosos. Creo que es un gran mensaje que nos deja también hacia la dirigencia política. Tenemos que ir en búsqueda de la verdad e inclusive enfrentar a los poderosos. Y enfrentar a los poderosos no de la mano de la bala, no de la mano de la agresión, no de la mano de la violencia, sino enfrentar a los poderosos de la mano de las ideas, del diálogo, de la posibilidad de una construcción de una Argentina diferente, de una Argentina federal, con una mirada que sea más del interior hacia Buenos Aires, que desde Buenos Aires hacia el interior. Creo que es el momento propicio también para generar el debate político que sea interesante, rico en ideas, rico en planteos, que también nos preguntemos hacia dónde estamos yendo, hacia dónde estamos yendo con esta mirada, a mi criterio, unitario de país que está teniendo el gobierno nacional, que nada tiene que ver con esa mirada federal que estamos, de alguna manera pidiendo a los patagónicos, pidiendo a los provincianos. Así que creo que se viene un gran debate dentro de la Argentina y yo voy a estar dentro de ese debate del lado que enfrenta a los poderosos y que busque la verdad para el desarrollo de nuestra región.